Sobrinos, ¿qué tal? Hermanos, en este video veremos las mejores formaciones para utilizar en FIFA 22 Actualizando el último video que también subimos de las mejores formaciones en FIFA 22 Así que venga, vámonos allá Para los que se lo pregunten, sí, estas formaciones funcionan para modo carrera Para FIFA Ultimate Team, incluso para clubes pro Entonces, este es el equipo que yo tengo y vamos a mostrarles las formaciones Tenemos, primero que nada, la formación 4-2-2-2 He visto que muchísima gente la está utilizando y a muchos les va bien Por lo cual, estas son las tácticas que yo recomiendo para utilizar esta formación Primero que nada, el ancho Si tú eres muy defensivo, hermano, tu ancho tiene que estar mínimo, mínimo en un 30 He visto gente que se coloca ancho 20, ancho 10 Hermano, ahí no estás haciendo nada más que regalarle los extremos a los jugadores rivales Por lo cual, como muy mínimo, si te quieres colocar un ancho, póntelo en 30 en el estilo defensivo Aunque en el ofensivo también podría funcionar si es que tú juegas muy compacto Yo recomendaría entre un 30 y un 40 el ancho En mi caso, yo juego con 40 Porque tengo centrales rápidos y laterales rápidos Lo cual, normalmente, me permite hacer un cierto recorrido Y aparte, no están tan compactos Suelen estar como que a medio camino Ni tan allá, ni tan acá Entonces, profundidad Si tú eres muy defensivo, hermanito 40 de profundidad Si no eres tan defensivo y te gusta atacar, 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 atacar Yo te recomendaría, como mínimo, tener un 55 de profundidad a la defensiva Para que tus defensores estuvieran un poquito más adelante del medio campo Y así pudieras presionar rápido a los extremos rivales Y evitar así que te salgan a los contravoltes Armado de juego, señores Pase largo Si es que tú juegas a lo que estoy viendo que muchísima gente juega actualmente Que es L1 y triángulo Y literal a eso No juegan a nada más Más que el L1 o el R1 y el triángulo Entonces, si a ti te gusta nada más jugar a eso Hermanito, pase largo Si eres alguien que sabe jugar un poquito Mejor tiene un poco más de idea en el juego Hermano, no te viene mal Un equilibrado, que lo recomiendo muchísimo O si quieres salir muy rápido Aunque suele dejarte expuesto un poquito a los contravolpes Armado rápido Lo mismo con pases directos Quieres dejarte un poquito expuesto a los contravolpes Pero tener más posibilidades de pases rápidos Pase directo Sobre todo si das pases con el botón de R1 Aunque si tú atacas, atacas, atacas Y te vale madre la defensa Juegas a meter un gol más que el rival Ponte subidas Después, el ancho ofensivamente Yo intento siempre mantenerlo el mismo ancho defensivo Que ofensivo Por lo cual, un 40 no viene mal Aunque repito Si de repente juegas muchísimo por las bandas Y te gusta que tus MCOs por banda Sean muy rápidos y jueguen como extremos Te conviene colocarte tal vez un ancho de 55 o 60 En esta creación de juego ofensiva Jugadores en el área Yo me coloqué 6 Tiros de esquina 3 Y tiros libres solamente 1 Porque yo soy alguien que suele tirar A la hora de tener un tiro libre No suelo mantenerlo Y ahora sí Se viene lo bueno Señores Tenemos formación para remontar partidos Dos formaciones para jugar Y una formación para guardar partidos Para guardar partidos Formación 5-3-2 Atentos a esto Señores 5-3-2 Primero hay que decirlo La formación 5-3-2 Ya es una formación que tiene mucha gente defensiva Y esto se los quiero recalcar Hermanos Esta formación no es para que te la pongas al minuto 1 Porque te van a marcar goles Ya que no vas a estar saliendo literalmente casi nada Entonces esta formación es para guardarte un partido Los últimos 15-10-20 minutos Se me hace exagerado Pero también lo puedes hacer Primero El ancho del equipo Vamos a compactar un poquito la defensa Ya que tenemos 5 defensas Si los compactamos a un 30% Suelen estar suficientemente bien distribuidos Como para que entre ellos mismos No terminen chocando Y regalándole oportunidades a tu rival Por lo cual Ancho en la defensa 30 Profundidad Queremos mantener el balón Recordemos que la mejor defensa es tener el balón Cuando el rival Pues nos está queriendo atacar Atacar y atacar más Por lo cual Profundidad 70 Para que nuestros jugadores estén muy arriba Recuperemos rápido el balón Y tengamos posibilidades de dar tal vez un pase para atrás Tal vez un pase al lateral derecho Al lateral izquierdo Etcétera, etcétera Dependiendo Como es que se vaya viendo el partido Ofensiva Armado de juego Equilibrado Y ojo La creación de oportunidades Aquí necesitamos usar la objeción Vamos a jugar a dar más pases que el rival Mientras nosotros tengamos el balón Porque lo que queremos Es prácticamente cerrar el partido Entonces Mientras más tengamos el balón nosotros Mejor Para de esta manera No permitir al rival Que nos lo empate Ancho Un 50 Jugadores en el área No vamos a atacar Literalmente no vamos a atacar Por lo cual Tener 2 o 3 En jugadores en el área Está bien Lo que vamos a hacer nosotros Es más que nada Guardar un partido Tiro de esquina 1 Y tiros libres 1 también Vámonos ahora Como les decía Esta formación 5-3-2 Vámonos ahora A las tácticas personalizadas El arquero Ya se la saben Salir por los centros Y que sea libre Ya que este arquero Puede terminar Por ganarnos los partidos Si es que Tiene esto Ya que algún pase filtrado Que pueda ser el rival Ya que tenemos 70 de profundidad Señores El arquero va a llegar por ahí Después Laterales Para ambos laterales Quedarse atrás al atacar Ojo Intersecciones conservadoras Y adelantarse Porque en el caso De que se adelanten Van a subir por las bandas Si lo tenemos en invertido Van a subir Hacia el centro del campo A convertirse básicamente En mediocampistas Y lo que nosotros queremos Es que en el extraño caso De que suban Se vayan a las bandas Convirtiéndose en extremos Esto para el lateral derecho Como para el lateral izquierdo Los centrales Los dejaremos Exactamente igual Mediocampistas Atentos a esto El mediocampista del centro Vamos a colocarle Cubrir el centro Quedarse atrás al atacar Y quedarse en el borde del área Mientras que nuestros mediocampistas De al lado derecho Y de al lado izquierdo En este caso Bruno y Fekir Cubrir las bandas Que es básicamente Lo predeterminado Lo único que vamos a modificar Serán estos dos Borde del área Y atrás al atacar Solamente esto Para nuestros dos mediocampistas De banda derecha Y de banda izquierda Los delanteros Atentos a esto Señores Nosotros necesitamos normalmente Tener delanteros rápidos Por lo cual un ganar la espalda No está mal Y obviamente un apoyar a la defensa Porque lo que queremos Es guardar el partido Si tú tienes un delantero Muy tosco Por ejemplo Un Harry Kane Toads Un delantero que en verdad Esté lento Que esté tosco Que pueda servir Como poste Que pueda retener el balón No le vas a poner Ganar la espalda Le vas a poner Delantero centro Y si tú eres De esos raritos Que juega tal vez Con un Fekir Como delantero centro Con un Brahim Díaz Como delantero centro Hermano Colócale un falso 9 Va a hacer que funcione Como mediocampista Aunque esto te puede dejar Más espacio Ya que hará que los mediocampistas Suban un poquito más A atacar Yo te recomiendo Siempre ganar la espalda O en todo caso Delantero centro O si no sabes Qué carajos ponerle Hermanito Juegalo en equilibrado Y quítate de problemas Vámonos ahora A dos formaciones Para usar in-game Formación número 1 Muy típica Muy conocida Todo el mundo la usa 4, 2, 3, 1 Atentos a esto Porque estas tácticas Son muy buenas Pero Yo no les voy a enseñar A jugar a que defiendan Yo no les voy a enseñar A jugar A como mucha gente dice Los rata Yo lo que quiero hermanitos Es que juguemos A atacar Porque pues de esta manera Estamos haciendo un juego Un tanto más divertido El te ataca Tú atacas El te ataca Tú atacas Es un partido más de ida y vuelta Pero No se preocupen Si quieren jugar Ya saben Que más abajo El señor es Retrasado O sea Es una mierda jugar así Pero desgraciadamente Si el juego lo apoya Si el juego quiere que se haga esto Uno no puede decir nada ¿No? Yo les recomendaría Normalmente un equilibrado Un ancho en 60 Una profundidad en 60 Y armado de juego Atentos aquí Armado rápido Sí Aunque Te deje expuesto a los contragolpes Por lo cual Un equilibrado aquí No estaría mal Si no te preocupa Lo de los contragolpes Si tú atacas muy bien Sabes regatear muy bien Un armado rápido Y un subidas Vas a subir muchísimo Pero vas a estar presionando Presionando Y presionando más A la defensa rival Hasta que Termines por romperla Y marcarles un gol Yo en este caso Suelo jugar con un armado rápido Y pases directos Pases directos siempre es Porque yo utilizo mucho El R1 para dar el pase Ya saben que el pase sale Como que más potente Yo lo utilizo demasiado Ya que mis MCOs por banda Funcionan como extremos Yo tengo un ancho de 70% Jugadores en el área Lo tengo nada más en 5 ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo Totti Es el que siempre llega a rematar Absolutamente todo No necesito tanta gente en el área Tiro de esquina 3 Y tiros libres Solamente 1 Porque bueno Suelo pegarle muchísimo el balón Vámonos a las instrucciones señores Portero Libero Y salir por los centros Laterales Quedarse atrás al atacar Ojo Predeterminado Predeterminado Y presionar a la defensa Esto funciona porque normalmente Cuando un extremo recibe el balón Tu lateral ya está Literalmente Embarrándole la tula en la espalda Para quitarle la pelota Entonces Suele ser muy útil Aunque si no te gusta No pasa nada Si lo dejas en mantener la posición Para que tengas siempre la línea De defensas Totalmente recta Yo lo juego con presionar Lo mismo aquí con el lateral izquierdo Mediocampistas Defensivos Estos mediocampistas defensivos Son defensivos Pero son más ofensivos Que ofensivos Esto ya se habrán dado cuenta Algunos Entonces Normalmente Sea lo que sea que colocan aquí Cubrir el centro Y quedarse atrás Al atacar Muy típico Eso obviamente Que hay que tenerlo aquí Pero hay mucha gente A la que se le olvide Y de repente Me encuentro MCOs Que juegan con Con este Adelantarse Y digo Bro Son MCDs Perdón Dije MCOs Tus MCDs tienen que defender No tienen que atacar Entonces Yo les recomendaría Como mínimo Que el defensivo Tuvieron que darse atrás Al atacar Y cubrir el centro Y si juegan con otro Más ofensivo Que le coloquen Un equilibrado En todo Y así estamos Sencillo Pero bueno En mi caso A mi me gusta Que ambos defiendan Porque creo que mi ofensiva Es muy fuerte Entonces no necesito Ofender con más gente De la que ya estoy Utilizando Primero MCO Apoyar a la defensa Quedarse al borde del área Para que cualquier rebote Lo reciba Y pueda tirar colocado MCOs por la banda En este caso Mbappé Y Diego Jota Apoyar a la defensa Y entrar al área Por los centros Atentos a eso señores Mientras que nuestro Delantero centro En este caso Es Cristiano Ronaldo Quedarse arriba No me interesa que baje No me interesa que defienda Y que gane la espalda Repito Si ustedes juegan Con un delantero centro Muy tosco Muy lento Un delantero centro No le viene nada mal O si juegan con un MCO Como delantero centro Como en este caso Pekir Pueden colocarle un falso 9 No lo recomiendo Para esta formación Pero también podría llegar A funcionarle Tal vez a alguna persona Vamos ahora A la otra formación Para utilizar In-game 4-3-1-2 Esta preciosidad De formación Vamos a las instrucciones El arquero Ya se la sabe Señores Salir por los centros Y que sea Líbero Laterales Tanto el lateral derecho Como el lateral izquierdo Quedarse atrás al atacar Adelantarse Y presionar Muy parecida A la formación anterior Vamos a los mediocampistas En este caso Yo estoy usando Atentos Formación 4-3-1-2 No es la que tiene Un MC Hay una que tiene un MCD Es esta de aquí Esta No es la 4-1-2-1-2 No Atentos a eso Que es muy útil No es la 4-1-2-1-2 Es la 4-3-1-2 ¿Cuál es la diferencia? Con esta formación Vamos a atacar Con prácticamente 6 jugadores En todo caso Con 5 Ya que este Lo vamos a estar dejando Como MCD Pero un poquito Más adelantado Para que también pueda presionar Y pueda distribuir Mejor Pues el balón A la hora de atacar Al rival Entonces Mediocampistas El de en medio Quedarse atrás al atacar Y borde del área Aparte de cubrir el centro Mientras que los mediocampistas De las laterales Vamos a colocarlas aquí Equilibrado Borde del área Y cubrir el centro Lo mismo para este mediocampista Borde del área Equilibrado Y cubrir las bandas Perdón Y así de fácil El único que va a cubrir el centro Tiene que ser Bruno Fernández Aquí regresamos A cubrir la banda MCO Apoyar la defensa Quedarse al borde del área Y con esto Ya le hicimos Repito Apoyar la defensa Y borde del área Mientras que nuestros delanteros Señores Necesitarán Un ganar la espalda Ya que Si son rápidos Tenemos que filtrarles El balón Para que ellos hagan Diagonales Y le ganemos la espalda A los rivales Ganar la espalda Y lo mismo que siempre les digo Si su delantero Es muy lento Muy tosco Un delantero centro Le podemos colocar En este caso Yo ambos los tengo Con ganar la espalda Y con esto señores Ya estamos jugando Pues en otras ligas Porque el equipo Está mucho 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 más ofensivo Que defensivo Que a ver No dejo de decirlo Si te gusta defender O no sabes jugar A otra cosa Que no sea Lo que el juego me regale Puedes colocarlo En retrasado Echas a perder Toda la práctica Pero Pues es que desgraciadamente Hay que decirlo Si el juego propicia esto Uno que puede hacer Yo juego en equilibrado Ancho 50 Profundidad 65 Armado juego equilibrado Creciendo oportunidades Pases directos Ancho 60 Jugadores en área 7 Tiros de esquina 2 Y tiros libres 2 En este caso Me atrevo a decirles Que podemos jugar También con un armado rápido Sin ningún tipo de problema Suele funcionar También muy bien Ya que están muy compactos Los jugadores Entonces es moverse Tocar Moverse Tocar Y se suelen crear jugadas Y tener jugadas también Para hacer paredes Entre nuestros Mediocampistas Ofensivos Y delanteros centros Entonces Una vez dicho Esto señores Nos pasamos a la formación Para remontar partidos En FIFA 22 Esta formación Si no mal recuerdo Me la paso uno de mis Seguidores ahí en Twitch Que por cierto Si no me sigues en Twitch Y te gustaría jugar conmigo Hermanito El Twitch está aquí abajo En la descripción Te coloco también aquí En la pantalla Un simbolito Estas más de Twitch Para que salga el Twitch Y me vayas a seguir ahí Y puedes jugar contra mí El día que tú quieras Así que venga hermanitos Simplemente síganme en Twitch Y como les digo Esta formación me la paso No recuerdo si mi amigo Blink O mi amigo Kronos Pero me la pasaron en Twitch Entonces es súper útil Para remontar partidos No es una formación Que vamos a usar todo el juego No Es para remontar partidos Formación 3 5 2 ¿Qué vamos a hacer? Señores Primero Instrucciones Portero Libero Evidentemente Y que salga por los centros Mediocampistas Vamos a Perdón Defensores Vamos a colocarnos El del centro En mantener la posición Mientras que los defensores En las bandas O los defensores A los laterales Del defensor central Central Les colocamos Presionar a ambos A ambos Atentos Nuestros MCDs Vamos a dejarlos Exactamente igual Con la excepción de Que van a cubrirnos El centro ¿Y por qué? Porque nuestros laterales O nuestros mediocampistas Defensivos en este caso Van a utilizar Apoyar la defensa Convirtiéndose en una formación De 5 defensas A la hora de defender Entrar a la área por los centros Cortarse dentro Y ganar la espalda Van a ofender muchísimo Por lo cual si tienes laterales Que tienen 5 skills O 4 Esta es tu oportunidad Para colocarlos En estas posiciones En este caso yo coloco Al señor Teo Hernández Diego Goyota también Apoyar la defensa Hacia adentro Espalda Y entrar al área por los centros Esto es muy importante Ya que nuestros mediocampistas Derecho e izquierdo En este caso Teo y Diego Goyota Van a entrar para rematar En el caso de que tú centres muchísimo Si centra Teo Rematará Diego Goyota Si centra Diego Goyota Rematará Teo en este caso Después Fekir Apoyar a la defensa Quedarse al borde del área Y lo demás Lo dejamos exactamente igual Si a ti te gusta Tener un poquito de caos A la ofensiva Si ves que de repente No te está funcionando Tener el MCO Que lo ves muy Tal vez muy desconectado Del partido Colócale cancha libre Para que él se mueva Siempre al espacio Aunque a mí no me gusta A mí siempre me gusta saber Que nuestro MCO O mi MCO Está en el maldito punto Que yo lo puse Entonces Repito Si te gusta a ti Tener un poquito de caos A la ofensiva Cancha libre Si no Hermano Manténla en la posición Mientras que nuestros delanteros Entros ambos En ganar la espalda Y quedarse arriba Esta formación Es para remontar partidos Repito Por lo cual Estilo defensivo Presión constante Presión constante Presión constante Pam, pam, pam Vamos a recuperar el balón O más bien Cuando no lo tengamos Vamos a intentar recuperarlo De la manera más rápida posible Ancho 60 Profundidad al 100 De hecho Si se dan cuenta Los simbolitos verdes Están literal Incluso más adelante Que los delanteros rivales Por lo cual O sea La profundidad está a tope Lo que queremos es Recuperar el balón Lo más rápido posible Estamos poniendo La profundidad al 100 Para que en cuanto el rival Nos quita el balón Nuestros mediocampistas Nuestros defensas Nuestros delanteros Estén lo más cerca posible De los jugadores Del equipo rival Y podemos así Quitarle la pelota Lo más rápido posible Armado de juego Es un armado rápido Y creciendo oportunidades En subidas Si nos damos cuenta Vamos a estar haciendo Un desmadre de la ofensiva Literal Lo que queremos es Marcar un gol Esta formación Es para los últimos 10 minutos Los últimos 15 minutos Porque si no El equipo se va a cansar Totalmente Pero Y si A ver Esto hay que decirlo Es una formación Hasta cierto punto Me atrevo a decirlo Suicida Porque hermano Si no marcas tú Te van a marcar a ti Entonces Créeme que Es útil Si Es peligrosa Si Pero es para Remontar partidos Literalmente Es un Todo o nada Es un Prefiero empatarte O prefiero ganarte Tal vez en un minuto 88 A este Perder el partido Porque el partido Ya lo tenemos perdido Entonces Es una formación Con la cual Vamos a estar haciendo De todo Para lograr Marcarle gol A nuestro rival En los últimos minutos Entonces Armado rápido Subidas Ancho Yo lo tengo en 50 Aunque También un 60 No está absolutamente Nada mal Los jugadores Se abren un poquito más Ya verás tú Cómo es que juegas Con la formación Y si te abertas Con un 60 Con un 50 Cómo es que juegas más Si juegas mucho A las bandas A centrar Mételes 60 Incluso 70 Si quieres Pero si juegas mucho A tocar lo más rápido posible Déjale un 50 En el ancho hermanito Jugadores en el área Aquí yo lo tengo en 8 Porque van a entrar Nuestros dos delanteros centros Nuestro mediocampista Del lado derecho O izquierdo Y aparte El MSO va a estar Como que entre entrando Y un poquito al borde del área Así que Esto es todo lo que podemos Colocar aquí Entran todos los jugadores Que pueden entrar al área Básicamente Tiros de esquina Lo tengo al máximo Y tiros libres A prácticamente el máximo En caso de que Salga un tiro libre mal Y pues nos puedan Arran a contra Tenemos ahí unos cuantos jugadores Que la puedan Contra arrestar Y chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden que Pueden comentarme aquí abajo Qué tipo de video Les gustaría ver Ya que este video De hecho no fue idea mía Sino que fue idea de mi amigo El que pueden ver Aquí abajo Así que señores Síganme en Twitch Les dejo aquí abajo en la descripción El link para que me vayan a ver por ahí Y nada Estaré leyendo sus sugerencias Para siguientes videos Así que hermanitos Nos vemos en el siguiente Chau chau